Ratificando su apoyo al candidato a la alcaldía por el partido de la U, Carlos Eduardo Marín Rueda, se llevó a cabo una reunión en el barrio San José, donde el Movimiento Albertistas en Acción y su candidata al Consejo, María Janet Velásquez Vázquez, hicieron una invitación a los cartagüeños para apoyar el proyecto Creyendo en Cartago. Que siempre vamos a tener estas reuniones y que cuando usted sea alcalde, doctor Carlos Eduardo Marín, vuelva y se acuerde de la comunidad y vuelva y se reúna con nosotros, con nosotros así como estamos ahora, que lo esperamos aquí en esta misma casa, cuando usted sea alcalde lo esperamos aquí para celebrar la alcaldía conmigo, ¿con quién? Con la C-17. Para el líder del Movimiento Albertistas en Acción, José Diego Quintero Herrera, Carlos Eduardo Marín Rueda representa la clase política joven de la ciudad y una propuesta diferente para administrar Cartago. Y qué orgullo y qué honor tener a Carlos Eduardo Marín, nuestro próximo alcalde, con quien tuvimos la oportunidad de compartir como Secretario General del Consejo y yo como concejal. Y después como concejal los dos, donde siempre tuvimos un criterio dirigido al bien común, no al interés personal, sino donde siempre miramos las necesidades de los cartagüeños como algo muy propio de cada uno de nosotros, cuando el interés general tiene que prevalecer sobre el personal. El candidato agradeció el compromiso del movimiento y destacó la labor que durante todo el año realiza en favor de la comunidad. Estoy feliz de contar con ese apoyo incondicional e irrestricto, porque Albertistas en Acción es una familia que todo Cartago reconoce, reconoce por su trabajo, por ese trabajo continuo, por tener su sede abierta los 365 días del año, por tener siempre una representación en el Consejo Municipal, porque ustedes son personas buenas, personas serias, con sentido de pertenencia por nuestra ciudad, porque ustedes merecen nuevamente tener una representación en el Consejo Municipal, en cabeza de la doctora María Yaneth Velázquez, que no tengo la más mínima duda, que será elegida concejala del municipio de Cartago, con una importantísima votación el próximo 27 de octubre.